Como sociedad nos preocupa porque a pesar de que los hechos violentos no solo ocurren en nuestro país, vemos tantos y tantos casos prevenibles que no lo pueden, o sea, son prevenibles pero no lo previenen y terminan en fatalidad, que esto tiene que llamar a reflexión por parte de las autoridades y organismos que deben dar un correcto seguimiento a los fines de evitar desgracias como la que hemos visto en los últimos tiempos. En el caso de la abogada Anibel González, fue bastante comentado porque su agresor, Yasmil Oscar Fernández Esteves, le quitó la vida, pero antes de eso había otros hechos de violencia y él estaba privado de libertad y fue liberado mediante un acuerdo. Pero también otro caso es el de Domínguez Salas, que fue liberado su agresor también bajo un acuerdo. Entonces dice, bueno, la lógica te dice, si no lo hubieran soltado, si no se hubiese hecho este acuerdo, pues quizá, muy probablemente, estas mujeres hoy estuvieran vivas. Más de 38 mujeres han caído asesinadas en lo que va de este año por sus exparejas, luego de amenazarlas, agredirlas, recibir órdenes de alejamiento, recibir prisión en muchos de los casos. Estos feminicidios o intentos por parte de exparejas que se niegan a aceptar la separación por iniciativa de las féminas, tienen como elemento en común que las víctimas habían puesto denuncias contra sus agresores y ya contaban con órdenes de alejamiento. El caso más reciente fue el de Juana Domínguez Salas, quien el pasado lunes fue asesinada presuntamente por su compañero sentimental, Joan Manuel Rodríguez, por asfixia, por sofocación. Esto en el sector Villahermosa de San Pedro de Macorís. Él fue favorecido con un acuerdo pleno mediante el cual pudo obtener su libertad mientras cumplía una condena de tres años de prisión por agredir a su pareja con un arma blanca, a quien el lunes alegadamente le dio muerte. Y este caballero se encuentra detenido en San Pedro de Macorís y contra él se solicitó prisión preventiva por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís. Y el caso similar al de Domínguez fue el que le mencionaba cuando Yasmil Oscar le quitó la vida de varios disparos a su expareja a nivel González. En el caso de Domínguez Salas y de González Ureña intervino unos acuerdos que se realizaron por separado por la fiscal suspendida Margarita Hernández Morales, ex titular de la Unidad de Atención Integral a víctimas de violencia de género en San Pedro de Macorís. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que estos acuerdos no son convenientes en este tipo de casos porque terminan en casos fatales como estos y otros tantos. Ese dato que se ofrece hoy en la prensa de que 38 mujeres, al menos 38, fueron asesinadas por exparejas, al salir de la prisión, tiene que llamar a reflexión a las autoridades. Ok, esta fiscal ya está suspendida que realizó estos acuerdos, pero estamos minados de personas en el ámbito judicial que no miran las consecuencias de sus pasos en este sentido. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? ¿Qué vamos a determinar? ¿Qué es lo que conviene? Pero vamos a pensar en la colectividad. Primero vamos a pensar en la sociedad. Vamos a pensar también en esa víctima que se ha acercado a la justicia para prevenir una desgracia y que no se le ayuda, porque en lugar de pensar en proteger a la víctima y pensar en las consecuencias que pudiéramos tener como sociedad también, que por eso cada día está este asunto peor, se piensa en qué ofrece el victimario, quién es el victimario, de dónde viene, cuál es su familia, qué poder tiene. Es una clase pudiente de aquí, sí o no, qué puede ofrecernos. Señores, pero hay un abogado que fue parte de estos acuerdos representando al victimario que está preso, está detenido hoy día por falsificar la firma de una de las fallecidas, de Anibel González. O sea, hasta falsificando la firma para que se entienda que ella está de acuerdo en esa decisión, en que ese caballero salga. Es más, se acercan a la víctima en muchos casos y la convencen. Los familiares del agresor se acercan y la convencen. ¿De que vaya a retirar la querella? ¿De que ya le informe a la justicia que está todo bien? Cuando los mismos familiares de ese agresor saben que no está bien, pero en ningún momento se ponen a pensar qué pudiera pasar. ¿La pudiera matar? ¿Le pudiera realmente quitar la vida? ¿Es mi hijo, es mi sobrino capaz de quitarle la vida? Eso usted no lo sabe. Entonces, como usted no lo sabe y en la mayoría de los casos los agresores se muestran sumisos ante sus seres queridos, entonces lo que hay que hacer es prevenir. Y amor no quita conocimiento. Usted sabe que su familiar, su pariente está maltratando a su pareja o a quien sea. Y esos son los preliminares. Los golpes es lo primero. Usted no sabe cómo va a terminar esa desgracia. ¿Y qué envuelve su situación? Porque generalmente los demás se enteran de manera superficial del problema o se enteran de una de las versiones. Es decir, yo tengo la versión de la dama y aquellos tienen la versión del caballero, pero cada quien lo cuenta a su manera. Usted realmente no sabe cuál es la situación real. O sea, que lo que hay que hacer en estos casos es analizar la situación desde el punto de vista judicial que es lo que conviene para preservar la integridad y la vida de esa víctima que se acercó a la justicia para evitar una desgracia y ver de qué manera durante un tiempo prudente se puede mantener alejada esta pareja. Entonces, ¿para qué diablos le envían estos mensajes de las unidades de atención a víctimas de violencia de que se acerquen, de que no deje que pase una desgracia, de que no aguanten golpe, de que desde el primer aruñazo usted va, incluso violencia psicológica, no tiene que haber violencia física, usted va, venga, venga, acérquese, acérquese. Sí, sabemos que hay muy buenos titulares en violencia de género en diferentes pueblos, sí sabemos que han pasado también por aquí muy buenos y yo confío mucho en el que está ahora, pero a nivel del país hay muchos precedentes de situaciones similares, de que después que entonces pasa de ahí y ya, y ya, entonces pasa a cumplir prisión, el agresor se le busca la vuelta al asunto y se, y se llegan a acuerdos que solamente favorecen a esa persona, en principio lo favorece para que después cometa una desgracia, un hecho que se la mente no solamente la familia del agresor, sino la familia de la víctima y la sociedad en general, porque esto nos agrede a nosotros psicológicamente, esto nos afecta y las mujeres ya tienen miedo de convivir con una pareja porque pueden verlo muy tranquilos y de momento a otro una apuñalada por cualquier celo, porque no quieren resignarse tampoco, cuando la persona quiere terminar una relación ya eso no se puede entonces, entonces hay un trauma psicológico en toda la sociedad, principalmente en las féminas que es donde mayormente se dan los casos, pero señores hemos visto tanto feminicidio, pero cuando usted sabe que no fue por no acercarse a la justicia, que esa dama se acercó, que puso orden de alejamiento y que se permitió que se acercara a ella y que después de eso se apresó el victimario y que por un acuerdo salga en libertad y la mate, esa vaina te tiene que afectar, aunque tú ni conozcas esa persona, imagínese ustedes los que están envueltos en esa situación y los mismos familiares que fueron a convencer a la víctima, la dama entonces también se están lamentando porque cayó su hijo o su pariente en una desgracia mayor, dificilísimo de superar, una tragedia, pero en ese momento no se piensa en eso, ay yo no quiero tener a mi muchacho preso, señores, lo primero es que amor no quita conocimiento, reitero, y lo segundo es que la justicia es para que quienes delinquen obtengan un castigo y puedan reinsertarse a la sociedad, es decir, el que la hace debe pagarla, eso es así, y donde no hay régimen de consecuencia, no hay el mínimo de esperanza para que una persona pueda cambiar su comportamiento, vamos a recibir un contacto, buenas tardes, Buenas tardes, Yanilda, mi querida y distinguida dama, en el día de ayer no pude estar presente, ya me había excusado con anterioridad con el productor general porque estaba en Santo Domingo cumpliendo compromisos ya de fuerza mayor, pero mira que cosa, tú que estás hablando de ese tema, es que está todo permeado, no solamente es con ese tipo de eventos que se están dando a la justicia, de los feminicidios, de estos acuerdos mafiosos donde abogados buscan poderes para poder firmar el nombre y representación de sus defendidos, la mafia que hay, yo te voy a decir algo, yo ando detrás, yo, o sea, Carlos Cotalama, no la policía, yo la policía nada, aquí que se roba tres sacos yuca, la policía lo que hace es que le quita dos y le deja uno al ladrón, yo ando detrás de un tal cunino de ahí de la ermita y un tal Carlos que ya ha sido baleado, pero para que lo sepa la familia que soy yo que ando detrás de ellos, pues tú sabes lo que es uno fajarse a trabajar día y noche para poder producir algo y que vengan dos bandiditos de estos en dos motores y en una noche robarte cien plantones de yuca como me pasó a mí y fui al destacamento de San Víctor el lunes y el capitán fue conmigo y yo que esto es una esto es una vaina esto es es que hay hay que coger esos carajos de la vela como está el nuevo código procesal penal aprobado aunque tú lo encuentres en el mercado es llevártelo amarrar una sobra y llevártelo a la finca a fusilarlo ahí y enterrarlo ahí mismo porque ya uno está cansado de que estos mozalbetes estos delincuentes y la policía sabe quienes son porque están todos los días en el mercado nuevo en el mercado viejo tú ves llevando los sacos que se sabe que son robados porque ni tienen perfil ni tienen finca ni tienen nada igual que los que llevan los racimos de plátano yo tengo plátano y he tenido plátano el que me va a comprar en camiones mis plátanos en mis fincas es demanado cuando en el mercado aparecen 50 racimos de plátano entero son racimos robados porque nadie compra plátano en finca si no es demanado y se saca la primera se saca la segunda y se saca la tercera entonces aquí lo que hay es un negocio una cosa y ya uno está cansado estoy cansado ya al igual que está el doctor Franco con sus propiedades de estos ladroncitos el cunino ese él sabe que yo lo ando buscando un rubito un delincuentico de ahí que hasta los panties de la vecina se lo está robando y lo trae a la ropera a venderlo porque es un pipero pero que él sepa que no es la policía que lo ando buscando es Carlos Cotalama para que él sepa lo que que se le va a acabar el relajo ya de estar con toda la impunidad y tiene como 50 fichas pero nada esta va a ser la última ficha que va a tener muchas gracias gracias Carlos Cotalama decimos a nuestro compañero Sandy Jiménez buenas tardes buenas tardes Yanilde buenas tardes a todo el público televidente eso que dice Carlos no es lo correcto pero dentro de la impotencia que genera el hecho de que en ocasiones una autoridad no responda y lo que tú señalabas con relación a estos acuerdos está en el ojo del huracán la fiscalía de San Pedro de Macorís y también la de Santiago como las que más acuerdos han firmado después de que víctimas hayan hecho un sometimiento a la acción de la justicia y lo más penoso en el caso de estas dos damas de precisamente San Pedro de Macorís que han fallecido por esta consecuencia bueno en este sentido el ministerio de la mujer someterá este mes ante la cámara de diputados una solicitud para que modifiquen varios artículos del código procesal penal a fin de que quienes violentan a las mujeres no puedan salir de prisión bajo acuerdos según informó la ministra de la mujer Janet Camilo vamos a compartir los detalles en el reporte vamos a ver bueno vamos a esperar que nos pongamos de acuerdo en el máster y vamos a agradecer a nuestra gente de óptico Oviedo más que óptica le invitamos a aprovechar nuestros especiales en todas las sucursales aquí en Moca en la calle Salcedo esquina Sabana Larga con parqueo disponible para nuestros clientes por la calle Salcedo tenemos nuestros jueves del ahorro donde usted compra sus cristales y la montura es gratis óptica Oviedo más que óptica infórmate más en el 8209 577 7282 y gracias también a nuestra gente de Ashley Comercial con todo para el hogar Moca San Víctor y Juan López con los mejores precios siempre tenemos para ti nueva tienda en Moca en la Antonio de la Maza frente al mercado nuevo y nuestro taller de reparación de electrodomésticos venta de piezas de repuestos ahí disponibles para ti y un equipo de técnicos especializados en el área para visitarte directo a tu casa y resolverte el problema llama al 809-578-5039 y ahí pues usted va a obtener la ayuda que necesita desde Ashley Comercial vamos a ver la información entonces a continuación ACM al compás del mundo estamos en contra de que la violencia se siga negociando por dinero en los tribunales que no es posible que se le ponga valor a un golpe ¿por qué? porque entonces el hombre dice bueno si yo le doy un pecozón me van a poner tres meses eso no importa si le doy tres cuchilladas me van a poner un año entonces yo voy a poder dar dinero y voy a salir le estamos poniendo precio le estamos poniendo un valor económico que le va a permitir a los hombres entonces seguir haciendo esas acciones violentas porque con dinero lo van a resolver organizaciones feministas también lanzaron críticas contra el ministerio público a quien atribuyen responsabilidades con estas muertes el estado se está quedando en los puntos demasiado básicos o sea está tratando de avanzar en los puntos que son elementales y demasiado básicos es necesario que el gobierno dominicano que el estado dominicano tenga valor y tenga gallardía al decir necesitamos tener estrategias que realmente logren que la vida de hombres y mujeres sea una vida en paz en libertad en dignidad la procuraduría informó que luego de obtener diferentes evidencias que vinculan a la ex fiscal Hernández Morales con los hechos se procederá a someterla a la justicia mediante la jurisdicción de San Pedro de Macorís ACM al compás del mundo en hipermoca cada día nos esforzamos para ofrecerles un servicio más eficiente recibimos tu tarjeta solidaridad y también puedes pagar desde tu hogar o lugar de trabajo a través de nuestro Verifone móvil hipermoca aquí el dinero rinde bueno ahí está la información el asunto es que para mí el problema no está en los códigos en el código en los artículos pero es bueno que se plasme y regla la mayor cantidad de ellas que se puedan cumplir yo creo que el asunto la deficiencia y los errores están en la práctica porque siempre como que se le busca la vuelta y se aprovechan las brechas de las normas establecidas y se hace de todo a puertas cerradas y lo lamento mucho de verdad porque cuando no tienen consecuencias tan graves usted dice bueno pero señores aquí hay mucho de por medio y yo creo que esto nos está afectando mucho como sociedad y nos está llenando llenando de pánico a las mujeres y eso es grave imagínese usted que usted no tenga quien lo defienda vamos a continuar con más informaciones Andy vamos entonces a ver la que tiene que ver con el centro de corrección y rehabilitación recuerde que está en su semana de aniversario décimo aniversario en esta ocasión junto